El gobernador de Jalisco rindió un homenaje al recién fallecido ideólogo y político del PAN, don Efraín González Morfín, candidato panista en 1970 e hijo de Efraín González Luna, uno de los fundadores del PAN y primer candidato a la presidencia por ese partido. Se encontró con la realidad dolorosa de México. Había que empujar la acción de los hombres y mujeres para generar bien común. En eso empeñó su vida. Nos dejas una invitación abierta a reconocernos como vasallos necesitados de perfeccionamiento y comprometidos a trabajar al servicio de nuestras familias, sociedad y país. ¡Gracias!